El berlingo dos caballos furgoneta es una representación moderna del estilo de vida inspirado en el legendario dos caballos AU presentado en 1951, que obtuvo un enorme éxito en su época con casi 1.247.000 unidades vendidas, y en su descendiente, en el dos caballos Azu de 1954. La nueva versión elimina el ruido del motor bicilíndrico y el hueco en la parrilla para la manivela, ni que decir tiene que el berlingo dos caballos furgoneta aporta lo mejor de su época en términos de confort, espacio, modularidad y seguridad. El berlingo van puede transportar a tres personas, cinco en la versión de pasajeros, y es capaz de rodar bastante más rápido. También es más grande, su capacidad de carga se ha cuadruplicado, ahora puede transportar hasta una tonelada y su volumen efectivo prácticamente se ha triplicado, con 4,4 metros cúbicos. Para facilitar la conducción, la carga y las maniobras, el berlingo van cuenta con hasta 18 tecnologías de asistencia a la conducción y 4 tecnologías de conectividad. Entre ellas se encuentra el Head-Up Display a color, el acceso y arranque manos libres, el indicador de sobrecarga y la cámara de visión trasera, así como el Active Safety Brake, el control de estabilidad del remolque, el Grip Control con Heal Assist Descent y el sistema de vigilancia del ángulo muerto. Esta versión comercial está disponible con mecánica diésel 1.5 Blue HDI, gasolina 1.2 PureTech y caja de cambios automática EAT-8.